Muy bien chicos, buenos días. Estamos en una nueva clase de matemática. El día de hoy tendremos un nuevo tema que tiene que ver con geometría. Por favor, con su cuaderno de geometría. Ahí ya tenían el tema. Bien, entonces, lo que vamos a ver hoy día es una figura, ¿no es cierto?, que nosotros en clase pasada habíamos estudiado polígonos, ¿no? Y decíamos que un polígono es una figura geométrica que se forma al unir tres o más puntos no colineales. Bien, vamos a empezar con la primera figura de estos polígonos, el menor de los polígonos, que es el triángulo. ¿Qué cosa es el triángulo entonces? El triángulo es la figura geométrica que se forma al unir tres puntos no colineales, es decir, que no están en una misma línea, por medio de segmentos de recta. Es decir, son tres puntos no colineales que vamos a unirlos por segmentos de recta. Bien, bien. ¿Cuáles son esos segmentos de recta? Vamos a ver, ¿ya? Acá vamos a tener los puntos no colineales A, B y C. Bien, a partir de estos tres puntos, que son A, B y C, yo los voy a unir, tres puntos no colineales, los voy a unir por medio de segmentos, ¿no? Estos son un segmento de recta. ¿Qué cosa es un segmento de recta? Es una parte de la recta, ¿no? Eso ya lo hemos visto, es una parte de la recta que yo la puedo medir. ¿Bien? Bien. Entonces, acá se ha formado la figura, la figura es el triángulo. Lo que está dentro del triángulo, que es la región interior, será región triangular, que luego cuando veamos áreas, veremos que podemos hallar la superficie de esta región triangular. Bien, pero por ahora me interesa qué cosa es un triángulo. ¿Cuál es su notación de un triángulo? La notación. Bien, se le dibuja el triangulito y se le coloca los puntos, que ahora vamos a ver qué se llaman vértices. Triángulo A, B, C, o también lo pueden llamar triángulo B, C, A, o triángulo C, A, B. Cualquiera de esos, lo importante es que estén los tres puntos que determinan ese triángulo. ¿Bien? Ahora vamos a ver cuáles son los elementos que conforman este triángulo. Bien, vamos a ver en primer lugar los vértices. Los vértices. Bien. Los vértices serán los puntos con los cuales yo he formado la figura. Vamos a decir A, B y C. Estos serían los vértices. Bien. Luego vamos a tener, luego que tenemos los vértices, vamos a tener los lados. los lados. Bien. Los lados serán, los lados serán A, B. Ya sabemos que cuando hemos hecho segmentos, cuando yo pongo una rayita encima, se refiere a la medida de ese segmento. Entonces yo tengo que los lados son A, B, B, C, o C, B también de ese segmento. Estamos viendo. Bien. Luego vamos a ver que tenemos lo que se llaman los ángulos internos o interiores. Bien. Los ángulos internos o interiores. ¿Cuáles son esos ángulos internos? Bien. Acá está. Cada uno es un ángulo diferente. Lo vamos a llamar alfa, beta y teta. Bien. Entonces los ángulos internos serán el ángulo alfa, beta y teta. Bien. Entonces ya tenemos tres elementos, vértices, lados y ángulos internos. Pero aparte de los ángulos internos, nosotros vamos a tener los ángulos externos. Miren. Acá en el vértice A, si yo prolongo el lado AB, miren, lo prolongo, se va a formar un ángulo que va a ser su suplementario de alfa. Su suplementario de alfa lo voy a poner acá, X. Entonces, ángulos externos. Acá tendremos el ángulo X. Acá también, miren, prolongo el lado BC, lo prolongo y se forma acá un ángulo. A ese le voy a llamar Y. Y. Y finalmente prolongo este lado y acá se va a formar un ángulo que lo voy a llamar Z. Y entonces tendremos los tres ángulos externos. Bien. Entonces ya tengo identificados mis elementos del triángulo, que son lados. Un ratito, déjenme admitir a sus compañeros. Bien. Listo. Que son vértices, lados, ángulos internos y ángulos externos. Bien. Luego de eso, de repente podríamos poner un ojo, un ojito, porque a la suma de los lados, AB, BC y AC, se le conoce como perímetro. Perímetro del triángulo. Esto también es una parte importante. El perímetro del triángulo, este entonces estará dando por la medida de AB más BC más AC. Ya saben que cuando no coloco la rayita encima, es la medida del perímetro, más conocido como 2P. ¿Ya? ¿Por qué se le coloca 2P? Porque al semiperímetro, que es la mitad de toda la suma de los lados, se le conoce como P, al semiperímetro. Entonces acá tendremos... Entonces acá tendremos que el perímetro es la suma de los lados. Listo. Así que eso ya lo conocen. El perímetro es la suma de los lados de la figura. Bien. En este caso del triángulo. Bien. Bien, chicos. Entonces, esto sería la presentación de lo que es el triángulo. Ahora vamos a ver las propiedades fundamentales. Bien. Propiedades aquellas que me van a permitir desarrollar algunos problemas sobre ángulos. Y luego veremos en la segunda parte, en la siguiente hora, en la clasificación, también veremos cómo desarrollar algunos problemas sobre triángulos. Bien. Entonces, vamos a ver ahora... Ya sabemos qué cosas son ángulos internos, ángulos externos, qué cosas es un vértice, qué cosas son los lados. Y cómo definimos. Bien. Bien. Vamos a poner... Siguiente. Propiedades fundamentales. Propiedades fundamentales. Estas propiedades, como les digo, nos van a permitir desarrollar problemas. Primera propiedad. Es la propiedad de la suma de los ángulos internos. Bien. Propiedad de la suma de los ángulos internos. Bien. ¿Qué me dice la propiedad de la suma de los ángulos internos? Yo tengo acá un triángulo. Yo tengo acá... Alfa, beta y teta. Son los tres ángulos internos. La propiedad de la suma de los ángulos internos me dice que la suma de estos ángulos es igual a 180 grados. ¿Ya? Entonces, recuerden, chicos. Cuando hemos visto polígonos, ¿se acuerdan la formulita para la suma de ángulos internos? ¿Se acuerdan, chicos? 180 suma de ángulos internos. ¿Se acuerdan? 180 por n menos 2. ¿Se acuerdan, chicos, la fórmula? Y si n es el número de lados, 1, 2, 3, acá tendría que poner 3 menos 2, 1, y 180 por 1, 180. Así que, eso es algo que ya conocíamos. ¿No? La suma de los ángulos internos de un triángulo. 180 grados. En todo triángulo, la suma de los ángulos que están dentro del triángulo es igual a 180. profesional después de un triángulo. En todo triángulo, o, profesor, usted ha apagado su micro. Ahí ya. Listo, ahora sí. Bien. Medida de un ángulo externo. Vamos a medir, vamos a ver cuánto mide este ángulo que es externo. Acá tengo el ángulo alfa y acá tengo el ángulo beta. Bien. Vamos a llamarlo ese ángulo externo X. Bien, chicos. Mira, todo ángulo externo es igual a la suma de la medida de los ángulos internos. Acá hay tres, ¿no es cierto? Ojo, que no lo estoy colocando. Acá los ángulos internos son alfa, b, t y t, ¿no es cierto? Pero un ángulo externo es igual a la suma de los ángulos internos no adyacentes a este ángulo. Es decir, yo no considero el teta. Por eso que X es igual a la suma de los ángulos internos no adyacentes a él. Sería a la suma de alfa más beta. ¿Ya? Entonces, todo ángulo externo es igual a la suma de los ángulos internos no adyacentes a él. Por ejemplo, si yo coloco se me ocurre a ver por acá este es un ángulo externo lo voy a llamar zeta este ángulo zeta tendría que ser igual a la suma de alfa y teta ¿bien? A la suma de los ángulos internos estos están dentro del triángulo internos no adyacentes al ángulo entonces acá zeta será igual a alfa más zeta ¿bien? Entonces, todo ángulo externo es igual a la suma de los ángulos internos no adyacentes ¿bien? En este caso los dos ángulos no adyacentes a ese ángulo externo. Bien esa sería la segunda propiedad fundamental de los triángulos. Vamos a una tercera propiedad que es la suma de los ángulos ya hemos visto internos ahora vamos a ver la suma de los ángulos externos. Bien en todo triángulo en todo triángulo la suma de los ángulos externos vamos a llamarlos x, y, z x, y, z ¿se recuerdan la fórmula para hallar la suma de los ángulos externos en un polígono? Era para todos igual si el polígono tiene tres lados si el polígono tiene cuatro lados si el polígono tiene veinte lados es lo mismo entonces la suma de los ángulos externos en un triángulo va a cumplir también que la suma de x más y más z es igual a 360 grados la suma de los ángulos externos entonces en un triángulo es igual a 360 grados bien es igual a 360 grados muy bien estas serían las tres propiedades fundamentales pero hay otras que son muy importantes chicos ya vamos a hacer a ver vamos a poner otras propiedades profesor apagó su micro no sé por qué se apaga no tenía problemas anteriormente bueno listo antes de pasar vamos a ver algunos ejemplos de estas propiedades fundamentales estas propiedades que nos van a permitir resolver varios problemas vamos a unos cuantos problemitas a ver yo tengo uno vamos a poner ejemplo uno a ver qué tal si me dan me piden hallar X en dos puntos y me dan la siguiente figura me dicen que este vale X me dicen que esto vale 2X y me dicen que esto vale 30 grados bien acá qué tenemos que aplicar chicos qué tenemos que aplicar atiendan porque esto se está grabando ya atiendan ya la suma acá yo veo un ángulo interno ángulo interno y ángulo interno entonces voy a aplicar la propiedad de la suma de los ángulos internos así que lo único que voy a aplicar que X más 2X más 30 es igual a 180 grados bien X más 2X más 30 es igual a 180 grados X más 2X serían 3X más 30 es igual a 180 y por ecuaciones que ustedes son unos tromis ¿no es cierto? porque ya hay ecuaciones que ya lo dominan este 30 pasa a restar ¿no es cierto? porque está sumando y acá va a quedar 180 menos 30 ¿no? ustedes dominan ecuaciones un montón así que para ustedes es facilito ya acá va a quedar 150 y lo único que se van a preguntar este que está multiplicando ¿no? está multiplicando el 3 va a pasar a dividir o si no me puedo preguntar yo ¿qué número multiplicado por 3? me da 150 y me va a salir 50 grados bien y si en una pregunta acá me dijeron allá de x a ver ¿cuánto mide el ángulo b? el ángulo b mide 2x 2 por 50 100 ¿cuánto mide el ángulo a? x 50 grados bien así que pueden haber ahí varias preguntas bien vamos a otro ejemplito vamos a hacer un ejemplo 2 sobre las propiedades fundamentales a ver 2 a ver me piden hallar x en y por acá me dicen que tengo los siguientes este ángulo vale 140 este es x y este vale 65 bien ajá acá yo no tengo los ángulos internos chicos mira yo les voy a enseñar aplicando la propiedad del ángulo externo a mí me dijeron que la propiedad del ángulo externo es igual a la suma de los internos no adyacentes entonces pongo 140 es igual a la suma de los ángulos internos no adyacentes a él x más 65 bien así que ahora tengo que x es igual 140 este 65 pasa a restar y me va a salir que esto vale perdón esto vale 75 es la única manera de hacer el profesor no no es la única manera porque chicos quiero que observen quiero que observen acá esta es otra manera este de acá es un ángulo llano no es cierto esto de acá vale 180 grados y si esto vale 180 grados este es su suplementario de 140 cuánto le faltaría para que sea 180 porque todo esto vale 180 ya tengo 140 quiere decir que este ángulo de acá vale 40 así que sabiendo este ángulo yo aplico la propiedad anterior que la suma de los ángulos internos x más 65 más 65 más 40 es igual a 180 grados y me va a salir lo mismo porque x 65 más 40 es 105 es igual a 180 grados este 105 paso a restar y me sale que x vale 75 así que hay diferentes maneras de hacerlo no solamente aplicando el ángulo exterior lo que pasa que acá el ángulo exterior ya lo tengo ah ya yo solamente aplico pero también podría haber hallado este ángulo interno y luego aplicar la propiedad que me dice que la suma de los ángulos internos es 180 grados así que hay diversas maneras de hacerlo ¿listo? hay diversas maneras de hacerlo muy bien chicos vamos a propiedades otras propiedades propiedades adicionales ¿ya? vamos a propiedades adicionales que son también tan importantes como las anteriores ¿ya? tengan cuidado son tan importantes como las anteriores vamos a esa primera propiedad adicional chicos cuando yo tengo un triángulo yo tengo un triángulo a ángulos a ángulo mayor digamos que el mayor sea donde está el verde a ángulo mayor a este ángulo le corresponde el mayor lado donde está el rojo a ángulo escuchen bien a ángulo mayor en todo triángulo le corresponde mayor lado es decir ¿cuál es ese mayor lado? el que está mirando al ángulo el que lo está mirando ¿ah? mire a este lado verde lo está mirando este lado rojo a este ángulo a este angulito ¿ah? y a menor ángulo menor lado ese es así a menor ángulo me corresponde menor lado entonces vamos a ver esta primera propiedad la propiedad de la correspondencia bien de la correspondencia bien en la propiedad de la correspondencia tengo a miren chicos miren este es alfa este es beta y este es teca alfa es el mayor de los en este caso perdón beta es el mayor de los ángulos entonces acá tengo a acá tengo b y acá tengo c entonces a beta le corresponde al mayor ángulo al mayor ángulo perdón mayor ángulo le corresponde el mayor lado acá el mayor ángulo es beta entonces le corresponde el mayor lado que es ac o igual a menor ángulo vamos a poner acá a b a menor ángulo le corresponde menor lado siempre va a ser así si yo ubico el menor ángulo a él le va a corresponder el menor lado y cuando digo corresponde me refiero al lado que lo está mirando ya al lado que lo está mirando acá al mayor ángulo que era beta le correspondía el mayor lado que es ac acá al menor ángulo que es teta le corresponde el menor lado que es a b siempre va a ser así ¿listo? bien entonces ya sabemos a mayor lado mayor ángulo a menor lado menor ángulo le corresponde ¿bien? o al revés o al revés a mayor lado le corresponde a mayor lado le corresponde mayor ángulo o a menor lado le corresponde menor ángulo al revés también ¿listo? a mayor lado mayor ángulo o a mayor ángulo mayor lado a menor ángulo menor lado o si no a menor lado menor ángulo ¿ya? ¿y cómo se hace corresponder? mirando mirándose mirando qué bonito qué bonito que eres ¿no? te estoy mirando así ¿bien? muy bien la otra propiedad es la propiedad de la existencia ¿ustedes chicos qué creen? que todos los triángulos existen yo te voy a dar un triángulo mira el triángulo que te doy dos lados miren 40 y el otro lado miren 80 ¿ustedes creen que existirá el triángulo que tiene dos lados 40 y otro 80? no hay que tener en cuenta el siguiente que se llama el teorema de la existencia triangular no todos los triángulos que nos dan existen ¿ya? no todos los triángulos existen ¿qué dice el triángulo de perdón el teorema de la existencia triangular a ver yo tengo acá el A B y C que son la medida de los ángulos para que exista un triángulo cada lado en este caso A debe ser mayor que la diferencia de los otros lados C menos B claro que voy a restar el mayor con el menor ¿no? en este caso C menos B pero a la misma vez tiene que ser menor a la suma de los dos B más C eso sería con el primer lado con el segundo lado se debe cumplir también que el lado B debe ser mayor que la diferencia de C menos A pero menor que la suma de estos lados C más A y finalmente el último lado el lado C debe ser mayor que la diferencia de estos dos lados B menos A B menos A pero menor que la suma de estos lados este lado debe ser menor que la suma de estos dos lados A más B esto debe cumplir para yo decir que existe el triángulo si no no existe ¿bien? esto debe cumplir esto se llama la propiedad de la existencia triangular ¿bien? ¿bien? del existencia Gracias.